¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya está! ¿Habéis ido al centro comercial? Sí, teníamos que comprar un regalo. ¡Porras, qué envidia! Ojalá me hubieras llevado al centro comercial con vosotros. ¡No me digas que además habéis comido algo rico en el restaurante! Mi almuerzo han sido las sobras de la cena de anoche. Pues no hemos comido nada especial, solo fideos fríos, ¿verdad? Sí, solo eso. Me extraño mucho. Bueno, Maruco, no te enfades, que he comprado algo para ti. Y para Sakiko. ¿Eh? ¿Qué es? Aquí tienes. ¡Hala! La enciclopedia del lenguaje de las flores, gracias. Un libro de pasatiempos. ¡A que parece divertido! Trae aquí, déjame verlo. ¡Ya tengo este libro! ¿Qué? Mira. ¡Qué mala pata! Son iguales. Ya me lo compraste otro día, abuelo. ¿No te acuerdas? ¡Oh, no! ¡Oh, Tomoso! Eres un viejo cabeza de chorlito. Se nota que no es la primera vez que le pasa. Si lo llevas a la tienda, te lo cambiarán por otra cosa. ¿Qué? Eso sería perfecto. Pero tendría que volver al centro comercial y ya sé lo que pasaría. ¡Toma! ¡Qué pedazo de helado! ¡Me encanta el restaurante del centro comercial! ¡Abuelo! Te acompañaré a cambiarlo como una buena nieta. ¿Por qué? ¿Qué estás tramando, Maruco? No, no estoy tramando nada. Solo quiero ir a cambiar el libro por otro y no voy a dejar que el abuelo vaya solo. Abuelo, no dejes que Maruco te maneje. Siempre intenta engatusarte. De acuerdo. ¡Abuelito! Mañana es fin de semana. ¿Me llevarás al centro comercial a cambiar el libro? Pero tu madre ha dicho que no se fía mucho de ti. Abuelo, ¿qué pasará si te pones enfermo estando solo? No podría perdonármelo. Solo quiero lo mejor para ti. No, Maruco. ¿Cuánto te preocupas por mí? Claro, iremos juntos. ¡Juntos! Así mañana podré comerme una supercopa de helado. Tomoso ha vuelto a dejarse manejar por Maruco. Al día siguiente... Vámonos ya, abuelo, que van a cerrar. Un momento, creo que lo guarde aquí. ¿Qué estás buscando? Pues, ves que no encuentro el ticket. ¿El ticket? Pues sí, no está en mi cartera ni en el bolsillo. Olvídalo, abuelo. ¡Vámonos ya! No nos podemos ir. Necesitamos el ticket para cambiar el libro. No creo que nos haga falta, por ejemplo, el otro día. Hola, pequeña. Gentil dependiente. Ayer me compré este lápiz, pero me equivoqué de tamaño y me llevé el que no era. ¿Sería tan amable de cambiármelo por otro? Claro que sí. ¿Tienes el recibo? ¡Oh, se me ha olvidado! Bueno, no importa. ¿Lo ves, abuelo? ¡Cambian las cosas sin el ticket! ¡Venga, vámonos! Escucha, Maruco. El mundo de los adultos no es tan sencillo. ¿Ah? Necesitamos una prueba que demuestre cuánto nos gastamos y en qué fecha lo compramos. Que un niño cambie un lápiz en la tienda del barrio no es lo mismo. El ranchero es... no, el rapero es diferente. Quiere decir rasero. Lo siento. Necesito el ticket para cambiarle sus pegatinas de ositos. Yo quería las de flores. ¿Recuerdas si te dieron el ticket cuando lo compraste? Mmm... Estaba en la sección de librería. Disculpe, caballero. Aquí tiene el ticket. ¡Oh, gracias! Estoy seguro de que me lo dieron completamente. ¿Cuando te lo dieron lo arrugaste y lo tiraste? No. No, no lo tiré. ¿Cómo iba a ser tan descuidado? Pero igual sí que lo arrugué un poco. Mmm... Repanocha, si me lo dieron tiene que estar en alguna parte. Yo buscaré el ticket también. Papá, aparta, por favor. Estorbas. ¿Qué pasa, Maruco? Déjame leer el periódico tranquilo. Estoy buscando una cosa. Aparta el trasero. No. Aquí tampoco está. ¡Tiquet, tiquet! Pero qué pesada es esta niña. Hermana, necesito ver tu libro. ¿Qué pasa? ¿Has encontrado algo entre las páginas? ¿Esto? Un marcopáginas. Oye, Sumire. ¿Has visto un ticket por alguna parte? No sé dónde está. Es del libro de Maruco. ¿Un ticket? No, no lo he visto, abuelo. Por cierto, ¿dónde está la abuela? Ha salido a entregar el regalo. Volverá de un momento a otro. ¡Ay, qué cabeza la mía! De todos modos no recuerdo haberle dado el ticket a ella. ¿Y dónde estará? Puede que lo guardara aquí. No, tal vez esté en la cartera. Ya lo he mirado dos veces y no lo encuentro. Tenemos que buscar en esta habitación, abuelo. ¡Oh! ¡Eso es un ticket! Bueno, eso, eso es... ¿Un ticket del bufet libre? Pone la fecha de ayer, abuelo. Me dijiste que no habíais comido más que unos fideos fríos. ¿Te dije eso? Entonces, ¿qué será esto? Déjame pensar. Abuelo, ¿es que no sabes cuándo rendirte? Lo siento. Verás, es que la abuela quería y me insistió mucho. Hacía mucho que no comíamos en un bufet libre. No te enfades. No importa, venga, sigamos buscando. Claro, claro, sigamos buscando. ¡Un ticket! A ver... ¿También es del bufet libre? Eso, eso fue... Una vez con unos amigos, hace muchísimo tiempo. Es de la semana pasada. Guardé un secreto. Comí como un cochino. Todo se supo. Un haiku de la mente culpable de Tomoso. ¡Zas! No se lo contaré a nadie, abuelito de mi corazón. Pero yo también quiero comer algo rico. Me pediré una supercopa de helado de postre y me cambiarás el libro de crucigramas por un cómic. Es como un ejecutivo agresivo aprovechándose de la debilidad de alguien. Ah, pero el ticket no aparece por ningún sitio. ¿Crees que puede estar ahí? No es probable, ¿verdad? No me va a quedar más remedio que sustituir yo al ticket. ¿Pero qué dices? ¿Sustituir el ticket? Solamente le diré a la vendedora de la tienda que mi abuelo me compró un libro ayer, pero que resulta que ya lo tenía y para colmo de todo hemos perdido el ticket y por eso he venido con él para ayudarle a cambiarlo. ¡Maruco! Mi abuelo compró aquí un libro ayer para su nieta, que soy yo, y si le soy sincera. Es un abuelo estupendo y cariñoso y nunca jamás en la vida mentiría. Toda nieta querría tener a alguien tan maravilloso. ¡Te lo cambiaremos! ¡Ay, querida Maruco! Estoy conmovida. Yo soy un abuelo estupendo que jamás mentiría. Si ya ha mentido dos veces en lo que va de día. Si estás conmigo me siento invencible. Vamos a cambiar el libro. ¡Vamos! Oh, ¿a dónde vais a estas horas? Oh, pues vamos a cambiar el libro. Por un cómic muy molón. ¿Y no pensáis llevar el libro? ¡Oh! ¡Qué despistados somos! ¿Es que habéis encontrado ya el ticket? Por supuesto. Está aquí. ¿Qué? En lugar de darle el recibo, yo le diré a la vendedora de la tienda que el abuelo me compró un libro allí ayer, pero que ya lo tenía. Así que hemos ido a cambiarlo juntos porque soy muy buena nieta y no podía dejarlo solo. ¿Qué pasa? Las cosas no funcionan así. ¿Y por qué no? Oh, Maruco. Creo que vamos a tener que seguir buscando ese ticket. ¡Ay! ¡Y enseguida será la hora de comer! ¡Cuidado, abuelo! ¡Oh, vaya! ¿A qué viene todo este alboroto? Abuela, ¿tienes tú el ticket del libro? ¿Qué? ¿Te lo di a ti? Vamos, di que sí. Empiezo a estar totalmente desesperado y no sé qué hacer. A mí no me lo diste. ¡Oh! ¿Lo tiraría en alguna parte? No, no. Seguro que lo guardé en la cartera o en el bolsillo. ¿En el bolsillo? ¡Oh! ¿Qué pasa? Recuerdo que esta mañana saqué su pañuelo del bolsillo para meterlo en el cubo de la ropa sucia. ¿De... ¿De verdad? El ticket estaba con el pañuelo. Y mamá ya ha hecho la colada. ¡Deprisa! ¡Quietos! ¡Que aún no he terminado la historia! ¡Ticket, ticket! ¿No está ahí pegado? ¡Ay, no! ¡No lo encuentro! ¡Ay, adiós a mi nuevo cómic y a una copa gigante de helado! ¡Escuchadme un momento, por favor! Cuando iba a meter el pañuelo en el cubo de la ropa sucia... ...pensé que era basura... ...y lo tiré. ¿Qué? ¿Es eso? Librería. ¡Oh, es ese! ¿De verdad? ¿Lo conseguimos? Muy bien, Maruco. Vámonos al centro comercial. ¡En marcha! ¡Oh, el libro! ¡El libro, el libro! ¡Oh, papá! ¡Mamá, hágame una valleta! ¿Has manchado algo? ¡Lo ha manchado, papá! ¡Tiene que quedar limpio! En este momento, el recibo que tanto les ha costado encontrar... ...ya no sirve para nada. ¡Maruco juega a ser turista! ¡Ayer me llevé una buena sorpresa cuando estaba hablando con el abuelo Sasaki! ¡Buenos días! ¡Hola, Maruco! ¿Cómo estás? ¿Ya vuelves del colegio? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué camino! 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 ¿Qué ha dicho? ¡No lo sé! ¡Wow! ¡Wonderful! ¡Qué camino! ¡Qué camino! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Qué raro ver a un extranjero por aquí! ¿Será uno de esos turistas? ¡Probablemente! ¿Le estaba haciendo fotos al toldo de la tienda? Sí. ¿Y por qué le hacía fotos a un toldo? Hay países en los que no usan toldos como este. Le habrá parecido muy original. ¿De verdad? ¿Original un toldo? Todo lo que para nosotros es normal y cotidiano puede ser una novedad para alguien que venga del extranjero. Sí, seguro que tiene que ser muy emocionante ver un sitio nuevo por primera vez. Viajar debe de ser estupendo, pero mi familia... Viajar lejos es algo muy complicado. Y además es carísimo. Nunca viajaré. ¡Claro! ¿Por qué no nos vamos de viaje por esta ciudad? ¿Qué? ¡Ya estoy en casa! ¡Hola, cariño! ¡Me marcho! Maruco, ¿se puede saber a dónde vas con tanta prisa? Lo he decidido. Me voy a ir de viaje. ¿De viaje? Si mis piernas aguantan y mi corazón también, llegaré muy lejos en mi viaje. ¡Hasta la vista, abuelo! ¡Comienza mi viaje! ¡Maruco! No lo entiendo. Dices que estamos viajando, pero este es el parque de siempre. ¡Ah! ¡Guau! ¿Este es un parque típico de Japón? ¿Maruco? Podemos fingir que venimos de muy lejos. Somos unas extranjeras que estamos de viaje. ¡Hello! ¡Japón! ¡Konichiwa! ¿Lo ves? ¡Venga, Tamae! ¡Inténtalo tú también! Pues es que yo... ¡Ey! ¡Qué mala memoria tienes, baby! ¡Hemos venido juntas hasta aquí! De... de acuerdo. ¡Qué parque tan bonito! ¡Guau! ¡Así se hace! ¡Qué fresco y puro es el aire de Japón! ¿Qué estáis haciendo? ¡Oh! ¡Parecen unos chicos japoneses! ¡Oh! ¡Hello! ¡Es un placer! ¿Pero qué os pasa? ¡Estamos jugando a ser turistas! ¿Qué? ¡Ya! ¡Hemos venido del extranjero, ¿verdad? ¡Yes, yes! ¡Nosotras somos turistas! ¡Muy bien, Tamae! ¡Ya le vas cogiendo el tranquillo! ¿Y se puede saber de dónde venís? Ah... Todavía no lo hemos decidido. A ver... De los Estados Unidos, de Francia... ¡Eso es! ¡Francia! ¿Qué tal si venimos de París? ¡Me parece genial! ¡París es un sitio muy moderno! ¡Seguemos un par de francesitas! Ah... A ver... Bonjour, merci... A ver... Yo... ¡Chao! ¡Chao! ¡Vala! ¡Eso es italiano, Maruco! Mmm... ¡Ah! ¡Vámonos, Butaro! ¡Sí! ¡Esperad! ¿Por qué no jugáis a ser nuestros guías? ¿Qué? ¿Guías? ¡Por favor! ¡Enseñadnos esta bonita ciudad! ¡No! ¡Eso es un rollazo! ¡Oh, venga! ¡Puede que algún día conozcáis a una chica que venga del extranjero y os pida que le hagáis de guía! ¡Consideradla una práctica para cuando llegue ese momento! ¿Qué? ¡Y esto es Shimizu! ¡Es un lugar muy bonito! ¡Oh! ¡Pero qué atento y amable es este chico japonés! ¡Yeah, baby! Bueno, ¿tú crees? ¿Estás segura de que Hamagi puede representar a los japoneses? ¿Lo intentamos, Butaro? ¿Estáis jugando a ser turistas? ¡Ah! ¡Hola, Noguchi! ¿Quieres jugar tú también a que eres una turista? No, no quiero. Prefiero ir a dar un paseo con mi abuelo a hacer esto. Hamagi, how much... ¿Qué? ¿Qué dices? Coméntale, bu, butaro... ¡Este es el comercio de mi Matsuya! ¡Sí, el comercio de mi Matsuya! Vosotros sois de Japón, ¿os acordáis? ¿Qué clase de tienda es esta? Esta tienda vende cosas que se usan todos los días en las casas. Escobas, guantes... Y además de eso, también vende cepillos. ¡Previa! ¡Hola, Maruko! ¿Vienes a hacer un recado? ¡Ah! ¡Hola, mi Matsuya! Oiga, ¿qué haría si un extranjero se presentara aquí de repente y empezara a hablar con usted? ¿Qué? Pues yo supongo que me sorprendería mucho. ¡Ah! ¡Quiero verlo! ¡Quiero ver su cara de sorpresa! Así me parecerá que estoy de viaje y será todo más real. ¿Eh? ¿Puede imaginarse que Tamae y yo somos extranjeras, por favor? ¡Hola! 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 ¡Buenas tardes! ¡Oh! ¿Puedes decirme qué es esto de aquí? Díganoslo, please. ¡Oh! Estos son... Artículos de uso diario. Please, un cepillo. ¿Un cepillo? ¿Cepillos y escobas en qué se diferencian? Los cepillos son para frotar de este modo. Ve, las escobas en cambio son para barrer. Y los cepillos... Bueno, los cepillos... Estos son diferentes y... ¡Hola! ¡Cuidado! 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 ¡Gracias! Los fideos ramen de esta tienda son tan ricos que a uno le dan ganas de saltar de alegría. ¡Oh! ¡Ramen! ¡Kamaji! ¿No te has pasado un poco? Si exagero, parecerá más interesante. ¡Mola! En la televisión me dijeron que el ramen que vendían en esta tienda era el mejor de todo Japón. ¿En la televisión dices y encima es el mejor de Japón? ¡Madre mía! ¡Hay empanadillas y también cerdo aglidulce! Y aquí soba y también tofu. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que se supone que vosotras sois extranjeras, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¿A qué lugar nos vais a llevar ahora? ¡Me gustaría comer algo rico mientras contemplo un hermoso Kaisa! ¡Sé realista, por favor! ¡Hamaji! ¡Guíanos, por favor! ¡Tú también! ¡Como un talebu, Taro! ¡Tamae! ¡Te lo estás tomando muy en serio! ¡Es que es divertidísimo! ¡Peace! ¡Eh! ¡Peace! ¡Hola, señoritas! ¡Gentiles guías! ¿Quién es este señorito? Se llama Hanaba. Es el alumno más popular de todo el colegio de Shimizu. ¡Ah, sí! ¡Vive en una mansión tan grande como un castillo! ¡Oh, la, la! ¿Por qué no nos lleváis a verla, por favor? Ok. Gracias por venir hasta aquí desde tan lejos. Estáis en vuestra casa. Os doy la bienvenida. ¡Oh, flipante! ¡Es maravillosa! ¡Vaya! ¡Qué jardín tan artístico, mon dieu! Eh, Maruco, ¿qué le pasa a Tamae? ¡Oh, beautiful! ¡Tamae ha perdido el control! Atención. Ya es la hora del té, chicos. Para merendar hoy les sugiero pudin con crema acompañado de frutas frescas y nata. ¡Oh, pudin con crema y nata! No, no, Hideri. Los dulces japoneses serán mejor para nuestras invitadas extranjeras. ¿Qué? Ya que habéis venido hasta Japón, quiero que probéis los dulces tradicionales japoneses. Muy buena idea. Tienes razón. ¡No, no! ¡Pues ciego el pudin con crema! ¡Los dulces japoneses! ¡En realidad no soy extranjera! ¡Yo soy de Japón y quiero pudin! ¿Eh? Vale, está bien. Probaré los dulces japoneses. ¡Oh! Este es un pastel hecho con semillas de colza que representa una flor de primavera. La flor de la colza. ¡Oh, qué rico! ¡Está deliciosa! ¡Very delicioso! ¡Merci! ¡Excelente! Por cierto, ¿a dónde pensáis ir ahora? Yo ya me he cansado. No creo que haya ningún sitio mejor que este. ¡Ey! ¡Nuestro viaje acaba de empezar! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? Tamae, creo que deberías viajar sola. ¿Pero qué está diciendo Butaro? ¡Ey, ey! ¡Este es nuestro viaje! ¡Go, go! Bueno, llevamos mucho tiempo caminando. Es verdad. ¿Ah? ¡Noguchi! Abuelo, estas son las turistas de las que te había hablado. ¡Oh! Muéstrales nuestra hospitalidad. ¡Hola, hola! ¡Bienvenido! ¡Hola, gracias! Podemos hablar inglés, ¿verdad? Os está diciendo que podemos hablar en inglés. ¿Qué? ¡Let's play two palabras encadenadas! Juguemos a las palabras encadenadas en inglés. ¿Qué? ¡Everybody ready, go! Por ejemplo, la palabra boshy. A ver qué palabra pienso. ¡Sí! ¿Li? Vamos a ver. Lio no es una palabra en inglés. Ningún te tampoco valen. Una palabra que empiece por li, li, li... ¡Lina! ¡Da! Una palabra en inglés que empiece por da, da, danse. ¿Sí? Sí, 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 sí. Sui, sui, sui. Pa, 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 pa. Eso no es inglés. Has perdido. ¡Oh, my God! Siento mucho perder. This is a pain. Goodbye. Bye. Bye. Nos lo hemos pasado bien, ¿verdad? Sí. Volvemos a casa, a París. Bueno, hasta mañana. Goodbye. Goodbye, Tamae. El avión está a punto de llegar a su destino. ¡Oh! ¡Maruco! ¡Maruco! ¡Abuelo! ¡Oh, Maruco! Te he buscado por todas partes y te vas de viaje. Yo quiero ir contigo. No, no. Mi viaje ha terminado, mister abuelo. Podemos irnos a casa. Tanto viajar por el extranjero es matador. Joplas, Maruco. No me digas que has viajado al extranjero y yo aquí sin saberlo. Sí. ¡Chao, chao! ¡Ay! No me extraña que no pudiera encontrarte. Tomoso se llevó un buen susto por culpa de los juegos de Maruco. Tomoso se llevó un buen susto por culpa de los juegos de Maruco. Tomoso se llevó un buen susto por culpa de los juegos de Maruco. ¡Ven a conocer lugares nuevos! Hoy descubrirás cientos de inventos. Mil aventuras por vivir. Da, da, tararira. Ven conmigo a bailar. Pa, pa, para, pa. Ven conmigo a bailar. Pa, pa, para, pa. Ven conmigo a bailar. Nos vamos a divertir. Ven conmigo a bailar, pa, pa, para, pa Ven conmigo a bailar, bailar con poporín Ven conmigo, bailaremos mi canción Ven conmigo a bailar, pa, pa, para, pa Ven conmigo a bailar, bailar con poporín Ven conmigo, bailaremos mi canción ¡Gracias!